... ¿Qué tal? Buenas noches, lunes y tiempo, por supuesto, de ofrecerle toda la información deportiva del fin de semana, además un fin de semana que ha tenido su cara y su cruz, nosotros vamos a hablar de fútbol, también de fútbol sala femenino, de gimnasia rítmica, de motos y también de algún que otro deporte que resumimos a continuación en nuestro sumario. El Córdoba no pudo con el líder, el Hércules no realizó un juego demasiado vistoso pero supo aprovechar un error en las filas de los blanquiverdes para marcar el único gol de la tarde. Analizaremos el partido del Córdoba y la próxima jornada de los blanquiverdes con Lalo Rodríguez y Antonio García Yácer. El Cajasur Deportivo Córdoba ha vuelto a ganar, esta vez las cordobesas han impuesto al Femesal a Elche. El equipo cordobés supo hacer suyo un encuentro en el que el Elche no mostró su mejor juego ni creó gran peligro al líder de la categoría. Esta noche conoceremos mejor a Amelia, una de las caras nuevas del equipo que entrena David Díaz. La gaditana dice haber llegado a su casa y encontrarse muy a gusto en el club. Hablaremos también con Luis Castro sobre la temporada que ha realizado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El piloto ya piensa en mejorar la próxima temporada en la que espera que las promesas económicas que ha recibido se cumplan y en la que también espera que no se repitan los problemas vividos este año. Luis estará acompañado en el plató por la parte femenina del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Andrea Sibajas y Victoria Alcalá. El Club Liceo este fin de semana ha participado en el torneo de gimnasia rítmica Ciudad de Córdoba. El Club Liceo este fin de semana ha participado en el torneo de gimnasia rítmica Ciudad de Córdoba. El equipo nacional de este deporte también ha visitado las instalaciones de Vista Alegre este fin de semana, realizando diferentes exhibiciones. También hablaremos del Campeonato de Andalucía de Doma Clásica y les ofreceremos la entrevista que le hemos realizado a José Carlos Crespo, campeón del mundo de kickboxing. Se quedan con nosotros, comienza Todo Deporte. Y comenzamos con lo que ha sido la cruz de la moneda de este fin de semana y es que el cordobano ha podido continuar con su buena racha de resultados. También hay que decir que quizá entraba un poco en la quiniela el ver que el equipo de Paco Gémez iba a perder este fin de semana y es que se enfrentaba a un Hércules, líder de la categoría, que desde el principio también dejó claro que le iba a complicar las cosas bastante al Córdoba, pero yo creo que quien de verdad se las complicó fue Pino Zamorano, por lo menos eso opinamos al menos aquí en la redacción de Deportes, porque no estuvo precisamente fino el árbitro en ese partido en el que al final el Córdoba consiguió medirse de tú a tú contra el Hércules. No vimos tantas diferencias, pero al final los goles son los que mandan y uno a favor del Hércules, ninguno a favor del Córdoba y victoria para el equipo del Che. Nosotros vamos a analizar la actualidad del Córdoba Club de Fútbol y también lo que está por venir esta semana, porque el equipo ya piensa en ganarle al Barça B, con los dos siguientes invitados, tengo que decir que muy bien acompañado estoy esta noche y con un invitado especial porque se ha hecho de rogar, pero finalmente sí que se encuentra con nosotros en directo, Lalo Rodríguez, bienvenido a Todo Deporte, por fin. ¿Qué tal, Lampagüena? Ha costado traerte, ¿eh? No, a ver, son los trabajos que muchas veces coinciden, ¿no? Y es complicado, pero mira, siempre para la que he podido, mira. Dicen que lo bueno se ha hecho esperar, en su caso esperemos que sea así. Gracias, Lalo, por venir. Y también tenemos con nosotros a Antonio García Yacer, más que conocido en esta casa y que vuelve a la que es su casa, como lo ha dicho antes uno de mis compañeros. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti también por estar con nosotros esta noche. Es que es un placer. Os ha tocado hablar sobre esa cruz que yo comentaba del fin de semana porque las cosas no le han ido precisamente bien al Córdoba. Se enfrentaba contra un líder que, bueno, que sí que ha hecho muy bien las cosas desde el inicio de la temporada. Son varios los puntos también de diferencia que había entre ellos, pero no sé si esperaba y encontrara el partido que pudimos ver. Lalo. Hombre, salió a los nombres de ahí, iba a ser un partido muy complicado el que iba a tener el Cora. Ya no solamente este, sino esta semana, ¿no? Desde que empezó con el partido del Deportivo de La Coruña iba a ser una semana difícil, una semana complicada con equipo de arriba, balón de oxígeno tremendo que consiguió el Córdoba ganando en Elche, ahí en Extremis, ya no solamente por los tres puntos así, sino por la manera a la que se consiguieron esos puntos, ¿no? Y, bueno, pues el partido del Hércules era un partido que había que jugarle de tú a tú, era un equipo que iba a ser líder, pero que nosotros no nos podíamos amedrentar, ¿no? Teníamos que jugar con nuestro sistema de juego, con nuestra manera. Paco hizo una variable bastante positiva, que le salió bastante bien y, bueno, pues la lástima fue que el resultado es el que mete el balón, ¿no? El Hércules lo metió, hubo fases en las que el Córdoba a lo mejor se mereció algo más. Para mí, el resultado justo hubiese sido un empate, porque el Córdoba jugó bien en algunos tramos de partidos, estuvo dominando el balón, la posesión al final del encuentro en el tramo final de la segunda parte era muy parejo, 53-47 creo que era la estadística. O sea, que eso quiere decir que estabas jugando en casa del líder, de tú a tú, a un rival y, oye, llevando en cierta manera la batuta del juego. O sea, que eso era también muy importante, ¿no? Que lo que le hiciera el Córdoba. Antonio, ¿cuál es tu resumen de ese partido que enfrentó al Córdoba contra el líder de la categoría? Hombre, el resumen para mí, dos jugadas claves, ¿no? Bueno, no, dos, no, tres jugadas claves. La primera fue a los dos minutos de la segunda parte, donde Pino Zamorano le tiembla la mano de sacarle la segunda cartulina a Samuel, que si le hubiera sacado la segunda cartulina a Samuel, seguramente que no se la hubiera sacado a Fuentes, porque no se había producido la jugada. No es lo mismo jugar tú con uno más que ya jugar luego con uno menos. Entonces, después, la de Fuentes, por supuesto, y la de Alberto, que perdió un balón que no tenía que haberlo perdido nunca. Son cosas claves que desde chiquitito se lo estás diciendo. Jamás te des la vuelta cuando no sepas lo que tienes detrás, ¿no? Él se dé la vuelta. Entonces, yo creo que por lo demás, que el Córdoba ha demostrado que no es inferior a ningún equipo, que podía haber mantenido la portería cero. Y la portería cero porque lo que más nos está costando es hacer el último pase para dar la facilidad a los delanteros para marcar. Por lo demás, pues yo creo que tenemos que estar muy satisfechos los seguidores del Córdoba porque están demostrando que son capaces de hacer uno de los mejores fútbol que se está haciendo en la segunda división. No sé si se esperaba que el Córdoba respondiese de esta manera esta temporada porque, como bien decía Antonio, se está viendo quizás el mejor Córdoba, no sé ni desde cuándo, ¿no? Recordar un Córdoba también plantado en el terreno de juego, con jugadas donde el balón consigue pasar de mitad del campo, que también ha sido otro de los hándigas que el equipo ha tenido durante otras etapas. El Córdoba le está haciendo todo bien, pero quizás también, como tú ha apuntado Antonio, falta ese toque final, ¿no? Es decir, bueno, en la delantera falta el gol, evidentemente. Aún así, las cosas le están saliendo muy bien al equipo dirigido por Paco Gémez y está en una zona de la tabla que yo creo que puede incluso mejorarla durante toda esta temporada y no bajar de la zona en la que actualmente se encuentra. No sé si, Lalo, tú opinas igual. Hombre, yo opino que en cuanto supimos que el entrenador del Córdoba iba a ser Paco Gémez, sabíamos que iba a tener o iba a proponer un equipo que jugara al fútbol, que jugara al balón, porque conocemos a Paco, Antonio lo conoce mejor que yo seguro, y sabe cuáles son sus características, ¿no? Y él iba a buscar un equipo, pues, descarado, un equipo que jugara, que le gustara tener el balón, que jugara echado hacia adelante y, evidentemente, pues eso se ha conseguido. Ahora, lo que estabas diciendo de que hay veces que parece que le falta gol, pues sí, pero es que en el fútbol hay un dicho, ¿no?, que el gol hay que pagarlo y tener un delantero que te garantice, pues, muchos goles, eso vale un cierto dinero. El Córdoba está metido en una ley concursal ahora mismo, que a priori no se ha podido permitir esos lujos. Es cierto que hemos tenido un delantero como Pepe Díaz, que hace dos temporadas fue el más simbolador del equipo. Charles, que el año pasado también hizo una temporada magnífica. Lo que pasa es que los jugadores también pasan por ciclos, ¿no? Yo creo que quedaron también un poquito de tiempo a los jugadores. Ya con Charles no ocurrió el año pasado. Además, fue por esta fecha también. Lucas Alcárez decidió sacarlo del equipo porque decía que era un jugador que necesitaba que iba por una serie de ciclos. Y fue por esta misma fecha. O sea, que lo mismo ahora Charles necesita algo de descanso y, oye, pues lo mismo, después sale y da el mismo rendimiento que dio el año pasado. Pero si estoy... Si me preguntas por si me esperaba la marcha del equipo, a lo mejor la marcha a lo mejor no. Pero como está todo tan igualado y Paco está proponiendo un fútbol tan de tú a tú, tan de querer llevar la batuta al juego, pues en ese sentido sí me lo podía llegar a esperar. Antonio, tú que como ha dicho Lalo, conoces muy bien a Paco Gémez, te esperabas que este fuese el juego del Córdoba? Porque yo creo que aún habiendo prácticamente todo, ha vivido ya la etapa anterior de Paco Gémez como entrenador, sí que nos estamos sorprendiendo un poco del buen juego presentado por el Córdoba. Porque también echábamos de menos eso, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces nos hemos amparado en que el fútbol en segunda división es balón en alto, intentar hacer daño lo antes posible y quizá echarte atrás para que no te hagan a ti el daño, ¿no? Defender ese 0-1 o 1-0 que muchas veces lo hemos tenido a lo mejor con Lucas Alcaraz. Sin embargo, estamos viendo fútbol. Hombre, tú has dicho una cosa y es que decía, el Córdoba es que no pasaba de medio campo. El Córdoba sí pasaba de medio campo, cada vez que la cogía Ritchie pasaba de medio campo, porque como la tocaba muy bien la mandaba a la portería contraria, ¿no? Lo que pasa es que ese fútbol prácticamente no me gusta, ¿no? Entonces, que a lo mejor me tengo que comer las palabras y decir que la Almería este año sube haciendo ese fútbol, pues mira, a lo mejor tiene la suerte, tiene jugadores que puede aplicar ese fútbol y lo puede conseguir. Por ejemplo, yo, a mí, el Coruña, lo dije, lo digo y lo mantengo, que como jugó aquí la segunda parte, pues es un equipo ramplón que se limitó a defender los goles. Y que lo puede conseguir, hombre, claro, porque tiene jugadores que tienen muchísima calidad arriba, como tiene Ritchie, como tiene Azaz, entonces eso lo pueden conseguir. Pero yo, tú fíjate, que yo esperaba que el Córdoba jugara así y lo único que voy a diferir un poquito de Lalo, que habría que buscar un delantero que te garantice goles. Yo esos goles los tendríamos que garantizar en el momento que tuviéramos, por decir algunos, ¿no? Y no quiero decirlos todos del mismo equipo, pero si tuviéramos aquí un Xavi, un Iniesta, un Tiago o alguno de esos así, pues que a lo mejor teníamos ya muchos más goles, ¿no? Porque lo que nos falta, y yo lo comento mucho con Reyes y con Paco, es el pasador que tenga la visión clara de darle el balón en mejores condiciones para el delantero para que culmine la jugada, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que pagar, o una de dos, o pagarlo o hacerlo. Porque hay que tener en cuenta que nosotros, yo por ejemplo, el año pasado vi el partido que hizo Javier Vaz en la última jornada y dije que había sido el mejor con diferencia y que yo para mí no le había dado lucar cara la oportunidad antes porque se hubiera visto en la obligación de tener que mantenerlo y él, pues que eso le costaba mucho trabajo. Ojo, actualmente ya están diciendo los que no están de acuerdo con Javi que ya no es el mismo. Hombre, vamos a ver, tú puedes sorprender a los rivales, pero es que ahora ya los rivales saben que el que lleva la manija del equipo es Javier Vaz y ya le ponen unos marcajes más especiales y que cuando Javier Vaz con la pelota tiene dos, tres jugadores en la presión. Entonces, lógicamente, eso pues tiene que ir a menos, pero para eso están los compañeros que tienen que sacar las castañas del fuego y yo tengo mucha fe puesta en este equipo porque yo lo he dicho ya, que tenemos un equipo de hombres y que todos se implican, pero todos. O sea, desde el primero hasta el último y en la ayuda, por ejemplo, al principio estábamos viendo a un López Silva que, hombre, pero López Silva ahora no es que atima esfuerzos, es que ayuda a los laterales y eso pues en el futuro, además de ver buen fútbol, tenemos que estar pendientes de la clasificación que yo no estoy pendiente ahora, yo con que estemos ahí a tiro de piedra, vale, cuando hay que estar arriba en la última jornada y entonces cuando hay que apretar un poquito. De todas maneras, yo creo que apretar al principio también viene bien, ¿no? Porque cuántas veces no hemos acordado de los puntos que no hemos ganado al principio. Claro, si no nos estaríamos, ¿dónde estamos? Creo que es la lectura de la fe. Porque hay menos puntos ya hasta llegar a los 50 y semana a semana. No ver dónde está situado, si hasta que no llegue, como bien me estáis diciendo, el mes de mayo... Ese mayo. Efectivamente, que ahí empiezan a bailar mucho, ahí los resultados son muy raros muchas veces y demás. Vamos a ir sumando puntos, vamos a llegar cuanto antes a los 50 y si llegamos con 50 bien y tenemos todavía tiempo, opciones y partidos, vamos a tirar para adelante. Pero de momento la lectura tiene que ser para lo que está hecho este equipo. Este equipo está hecho para la permanencia. Este equipo, la situación en la que hemos estado hasta ahora mismo, ha sido una sorpresa para todos. Y bueno, mientras duremos ahí, oye, fenomenal. Porque siempre hay un equipo que no se espera que siempre se quede arriba. Oye, pues fenomenal, pero vamos a poner los pies en la tierra, nuestro objetivo es el que es y todo lo que venga de más, bienvenido sea. Y vamos a luchar por eso también, pero vamos a tener los pies en la tierra y vamos a ver quiénes somos y dónde estamos y cómo está el equipo y cómo ha estado cuando llegó Carlos González. Es un error pensar, por ejemplo, como Lalo estaba apuntando, que quizás el objetivo no son esos 50 puntos, como se ha dicho desde el principio. Porque Paco Gémez sí que cuando llegó lo dejó claro, que él venía con el objetivo principal de que el equipo mantuviese la categoría. Y es también raro ver que la euforia que quizás se vive en el Arcángel, con esos casi llenos por completo, la afición volcada. Sin embargo, esa euforia, como yo comentaba, no traspasa a los jugadores. Ellos sí que tienen los pies sobre la tierra y son muy conscientes de que esto es una carrera de fondo, que esto acaba de comenzar y que sí, que ha habido un buen inicio, pero que las cosas son como terminan, no como empiezan. Eso, por supuesto. Y además, esos espectadores que están yendo al campo, eso es gracias al juego que está realizando el equipo. O sea, que no hay que quitarle ningún valor a lo que están haciendo ellos. Porque, vamos a ver, cuando empezó Paco, estaban... Es que en Córdoba, como somos así, pues todo el mundo se acordaba cuando empatábamos los últimos minutos. No se acordaba del buen fútbol que hacía. Entonces, lógicamente, cuando tú empiezas, tienes que tener un margen para el error. Pero esos errores se corrigen. Y yo creo que Paco está demostrando que la madurez que ha conseguido en estas temporadas es impresionante. Y lo que estamos viendo es fútbol de verdad con corrección de los errores. Hombre, que alguno tiene que venir y no vayamos a decir, oye, pues mira... No, hombre, no. Hombre, que si de 40 jornadas en una fallamos o en una empatamos en el último minuto, vayamos a decir, ve, como la otra vez. No, hombre, como la otra vez no. Yo eso lo firmo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué? Yo eso lo firmo ahora mismo. ¿Qué nos pasa eso? ¿En qué? Una o dos veces nada más yo lo firmo. Porque es normal que pase, evidentemente. Es que eso es así. Pero es que esté quien esté. Ahora, lo importante es que Paco prometió trabajo, Paco prometió que el equipo está hecho para salvarse, pero lo que prometió es hacer lo que está haciendo. Es que, a ver, que me diga a mí alguien desde antemano que con el equipo que teníamos, hombre, prueba de ello es que había 7.000 socios. Yo decía, bueno, yo les decía a algunos que estaban ahí dudando del carnet y digo, escuchad, que después os va a costar más caro. Seguro que os va a costar más caro. Y al final, pues mira, un poquillo más caro, por lo menos el 10% se lo han perdido, porque si lo hubieran sacado cuando se lo dije, pues no les pasaría como ahora. Pero que vamos, que tenemos que tener los pies en el suelo todos. No podemos decir ahora, vamos a subir. Ya veremos cuando lleguemos a mayo, como dice Lalo, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. De momento, y pensando en lo que ha ocurrido este pasado fin de semana, me gustaría saber la opinión de los dos sobre lo mejor y lo peor que hemos podido ver en ese partido contra el Hércules. Yo, para mí, lo mejor del partido contra el Hércules es la actitud con la que salió el equipo y cómo afrontó ese encuentro lejos de casa ante un líder que en ningún momento le tembló el pulso, ¿no? Salió cara a cara y la verdad que lo hizo francamente bien. De hecho, yo creo que el resultado más justo hubiese sido un empate. Y lo peor, pues la tarjeta. La tarjeta de Fuentes, la manera de... que ya también me remundo un poquito más atrás en Elche, con la tarjeta de Charles, de Cerra. Esas tarjetas estoy compago en las que son muy evitables y las que el coro tiene que evitar. Era una falta ahí en el centro del campo, la que hizo Fuentes, que le costó la segunda amarilla, que la mostró que era injusta y además era también evitable. O sea que eso era lo mejor, cómo afrontó al Hércules y lo peor, esas tarjetas tan absurdas que está obteniendo el Córdoba. Esas tarjetas que además hay que decir que enfadan muchísimo al entrenador. Son ese tipo de tarjetas que sacan esos enfados de Paco que luego podemos ver todos, que incluso hasta en las ruedas de prensa también hace alusión a ese tipo de tarjetas que no quiere él que se den. Yo no sé si vosotros lo visteis, pero yo hoy he tenido a Rafa Reyes y le he dicho que afortunadamente en ese momento estaba dándole instrucciones a Pepe Díaz que iba a salir porque si está en el banquillo y le da Paco el chaquetazo que tiró, pues no sabemos si hubiéramos tenido una baja, ¿no? Porque cogió un cabreo impresionante, Paco. No sé si lo visteis en televisión, pero vamos, tremendo. Lo que sí es cierto es una cosa, que de ahí da coraje y como entrenador a mí me da mucho coraje, porque si tú estás un poquito más viva lo mejor te adelantas. Pero también yo hay que ver a las pulsaciones que vas y en ese momento tú no piensas nada más que no te rebase el rival y entonces lo coges. Que está mal, que se puede evitar, seguro, seguro. Que yo no voy a echar la culpa a Pino Zamorano, lo único que digo es que no trató a los dos equipos del mismo rasero porque la de antes tenía que haberla sacado Samuel, que fue exactamente igual. Vale. Peor me sabe la jugada de Alberto Aguilar, por una sencilla razón, porque desde chiquitín, cuando tú estás entrenando ya y enseñándoles en la escuela, le dices a los niños, cuando tú recibes de espalda, no intentes darte la vuelta porque no sabes lo que tienes detrás. Juega de cara y muévete para dar salida al balón. Entonces, lo que no puede ser es que Alberto Aguilar caiga en ese fallo, que es un fallo, que se puede evitar, pues claro, pero en esos momentos también el jugador intenta sacar el balón creyendo que lo va a poder sacar y es un fallo. Eso es lo peor. Yo como mejor, pues sacaría primero en el juego, pues que el Córdoba ha demostrado que no es inferior a ningún equipo, que hizo una primera parte, lo mismo que la de Elche, primorosa, que para mí fue hasta superior al Hércules y superior al Elche, clarísimamente. Y después se han demostrado varias cosas que a lo mejor hay que estar dentro para saberlas. Y yo puedo decir que tengo el privilegio de estar al lado de Toni, que está con ellos, que convive con ellos. Y hay que sacar, pues, ¿cómo te diría yo? La parte humana de los jugadores, porque hay que tener en cuenta que Fuentes, Fuentes en Elche, jugó después de dos días con una colitis tremenda. Y él dijo, aquí hay que jugar, y jugó. Gaspar, el otro día, yo estaba pendiente de él porque tendría también el mismo virus, y fue pitar el árbitro el descanso y el médico salió como una bala a por él, a ver cómo estaba, a interesarse. Cuando acabó el partido, yo hablé con Gaspar y dije, ahora ahí voy, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Pero que si normalmente pierdes dos kilos en un partido, Gaspar había perdido cuatro. Porque es que… y ahí estaba. Y eso es señal de que el grupo que tienen entre ellos, que es muy unido, también se están dando cuenta que el que sale de la titularidad, como que le cuesta mucho trabajo entrar, ¿no? Y entonces por eso quieren todos jugar. Habéis nombrado la tarjeta de Charles. La tarjeta de Charles, claro que es evitable, porque tú no tienes que protestar. Pero a mí que no me vengan con historia, tanto el cuarto árbitro como el auxiliar, que han llegado a decir, uno que no vio la mano y el otro que había sido involuntaria. Pero bueno, vamos a ver, tú en qué… si quieres te dejo la gafa. ¿Cómo va a ser involuntaria la mano del portero? Y lo único que dijo Charles es, eso es tarjeta. Y cogió el árbitro y dijo, pues ahora te la saco a ti. Ah, pues me parece fenomenal, tío. Son evitables, no debes de hablar. Pero si el que haya jugado al fútbol sabe que eso es el resorte y que te sale del alma. Lo difícil que es no protestar ciertas actitudes. Hay que tener esa madurez, a veces. Yo estoy seguro que eso Paco se lo va a pedir a sus jugadores de saber cómo estaba el árbitro. El otro día con Pino Zamorano pudimos ver un árbitro que a la primera de cambio te sacaba una tarjeta. Y entonces, pues, no sé quién fue, si fue Tena, creo que fue que se dio la vuelta antes de que fuera molestado con la tarjeta, que hizo una falta y ni le protestó, es que ni le miró a la cara, porque sabía cómo estaba. Y entonces, pues, oye, pues, hay que ser también un poco ahí de listo, ¿no? De saber, vamos, si me vas a enseñar una tarjeta, pues muy poco que haga. Y con respecto a lo que decía Antonio de los jugadores, de que se sacrifican, de que hay una unión, yo eso lo alabo. Yo eso, la verdad, que lo alabo, ¿no? Que Tino desde Alavar, que quieran estar ahí, que quieran... Pero si no estás bien y hay un banquillo que también viene por atrás apretando, yo pienso que también es el momento de dejarle sitio a los jugadores. Entonces, si en este caso, bueno, pues, Ismael fue, ¿no?, a la concentración y estaba. Oye, pues, a lo mejor se le puede dar la oportunidad a él, en cuanto a las centrales, Bernardo, que primero ya lo sufrimos también con la gastroenteritis en el partido de Elche. Es decir, que entiendo que quieran estar todos ahí, pero que hay veces que a lo mejor es mejor sacrificar o decir, oye, pues yo no estoy al 100% y da sitio a otro, que eso a lo mejor lo sabe el entrenador y el médico. Está claro. Pero yo, por ejemplo, que no pudimos estar en Elche por el famoso tema de la radio, y lo estábamos viendo desde la Tena, nosotros no sabemos ese problema de la gastroenteritis. Entonces, pues, te choca, ¿no?, de decir, oye, que a nosotros nos chocaba Prieto, que estábamos viendo qué le pasa a Prieto, que lleva sin jugar toda la temporada y que no está, que no está. Pues, pues, la cosa es la que tiene la gastroenteritis. Entonces, pues, ahí a lo mejor es mejor, ¿no?, decir, oye, pues, si no está al 100% que entre otro, que venga por atrás, que sí, que lo esté. Pero, bueno, sí, es cierto lo que dicen, ¿no?, que ahí se ve que hay una unión, hay una gana, hay una fuerza tremenda la que tiene el equipo y eso sí que es digno de alabar. Sobre todo ganas, creo yo también que es la palabra que está clave, porque están todos muy implicados. Quizás eso sí que ha faltado otros años, donde a lo mejor no todo el mundo ha remado en la misma dirección, cosa que se ha pedido siempre, pero no lo ha habido por una circunstancia por atrás. Y, sin embargo, este año sí que se ve esa unión y esa gana. Es que hay dos cosas. Una, otro año, otro año, puede decir alguno, no sabíamos la alineación de memoria, claro, porque resulta que los 11 eran 11 y punto, y los demás eran para remiendo. Entonces, a mí no me importa que me remienden un partido si sé que al siguiente voy a entrar. Claro. Esa es una. Y otra, que si tú estás así de cómodo, pues te importa un pepino. El que falta es un partido. Pero si ahora tú tienes, primero, un entrenador que dice que juega el que mejor está, que no me cuentes mi longa, que no me cuentes mi longa, y si no que se lo pregunten a Carlos Arias o que se lo pregunten a Alberto Aguilar, ¿estamos? Por ejemplo, yo me atrevería a decir que veremos a ver, Charles, si no se descansa bien, ahora tranquilito, y Fuentes igual, ¿no? Están tranquilitos. Entonces, eso es primordial. Y eso lo consigue un entrenador a base de decir que me da igual, que sea el que sea, que se queda afuera y punto, y se ha acabado. Entonces, por eso quieren estar todos. O sea, que yo, por ejemplo, hablaba con Charles, que decía, es que Charles es duda, Charles es duda, Charles ha viajado. Y yo comenté a Yekeye y le dije, bueno, yo sabía que jugabas, pero de antemano, porque él venía aquí y dice, es que estos partidos hay que jugarlos. ¿Por qué? Porque van con ilusión, porque van con ganas, y porque esa ilusión y esa gana te supera todas las dolencias que tengas. Es que eso es así. Y eso también... Por eso, los entrenadores son muy importantes. A pesar de que algunos digan que cuando ganan, ganan los jugadores y pierden, pierden los entrenadores, cuando ganan, también ganan los entrenadores. También, nos vamos a quedar con esa frase. Si os parece, vamos a ver también lo que ocurría en ese partido en el que el Córdoba se enfrentaba al líder de la categoría. Las cosas no le han ido excesivamente bien a los blanquiverdes, pero nos vamos a quedar con esa parte positiva de la que estamos hablando con nuestros invitados y de ese buen juego que el Córdoba sí que demostró. Además, también demostró que sabe hablarle de tú a tú a cualquier equipo de la categoría, como también han dicho nuestros invitados, y que las cosas a partir del próximo viernes, porque el equipo jugará el viernes en casa, tienen que ser igual en cuanto a juego, pero diferente en lo que a resultados se refiere. Mantener la portería cero y conseguir hacer gol en primer lugar, también tienen que ser las claves para que el próximo fin de semana no se dé el resultado que el Córdoba cosechó este pasado fin de semana en el Che. El Córdoba llegó al encuentro en el que se enfrentó al Hércules con ganas de seguir con la buena racha de resultados tras haber ganado al Elche apenas tres días antes, pero no pudo ser. En un encuentro en el que el más protagonista fue el árbitro, el Córdoba no logró hacer goles, y además tuvo que aguantar casi toda la segunda mitad del partido sin fuentes, que vio la segunda amarilla y con ello su expulsión. 1-0, el Hércules sumó otros tres puntos con los que domina más aún en la clasificación. El Hércules marcó sus pautas nada más comenzar. Los locales se hicieron con el control del balón, pero el Córdoba también supo tomarle las medidas a su rival, creando la primera ocasión de peligro para la meta del equipo de Alicante. En un córner, Javier Vaz centraba el balón, pero este no encontró a nadie que siguiese la jugada. Tres minutos más tarde era el Hércules quien también respondía. Sardineros se plantaban ante Alberto, pero el futbolista no creaba mayor peligro del justo. El juego comenzó a ser algo espeso, obra de las intenciones de Pino Zamorano, y es que el árbitro no dejaba jugar ni a uno ni a otro, una vez más hizo alarde de sus saques de tarjetas. En unos minutos cargó a ambos equipos de amarillas ante la indignación y la sorpresa de algunos jugadores. Una falta sobre Gaspar supuso una nueva oportunidad para los visitantes, pero el Córdoba no la aprovechó, lo mismo que le ocurrió al Hércules en la siguiente jugada, cuando Carlos Calvo mandó el balón a estrellarse en la madera de la portería defendida por Alberto. El descanso sirvió para marcar nuevas pautas de cara a la segunda parte. El Córdoba salió con más fuerza que en la primera mitad, pero pronto tuvo que hacer frente al primer contratiempo de la tarde. Pino Zamorano enseñaba a Fuentes la segunda tarjeta amarilla, teniendo el jugador del Córdoba que abandonar el terreno de juego. Con 10 en el equipo blanco y verde, afrontaba la casi totalidad de la segunda parte ante el Hércules. Sardinero de nuevo repetía lo mismo que ya hiciera en la primera mitad. El futbolista, una vez más, no aprovechaba una falta y no creaba peligro, de modo que la grada comenzó a pedirle más a su equipo que no estaba demostrando diferencias con el Córdoba. López Garay fue el siguiente en tener una ocasión medianamente clara para los visitantes, pero el futbolista vio como el Hércules deshacía sus intenciones. Hasta tres corners logró el Córdoba llegado el minuto 70 de juego. Los blanquiverdes presionaban con 10 como si aún estuviesen los 11 en el terreno de juego, pero el Hércules no iba a dejar escapar los tres puntos en juego. Urco Vera, que ya había hecho de las suyas con anterioridad, aprovechó un error del Córdoba para adelantar a su equipo. Era un gol que casi terminaba con las esperanzas del Córdoba de llevarse al menos un punto del campo del Hércules. Pepe Díaz entró en el terreno de juego en los minutos finales y lo quiso intentar de cabeza, pero el futbolista del Córdoba no pudo batir la portería de los locales, en la que Falcón estuvo bien colocado durante todo el encuentro. Final de un partido en el que ambos conjuntos tuvieron un juego similar, pero en el que los errores se acabaron pagando caros. Crónica de lo ocurrido en Alicante. Me he equivocado yo que he dicho Elche, estaba pensando en el partido también anterior que el Córdoba disputó el miércoles, esta vez contra el Hércules en Alicante. Las cosas fueron bastante diferentes en un partido y en otro, sobre todo por ese resultado, ¿no? Sí, además no es arroz con costra y en el otro es arroz abandona, ¿no, Lalo? Sí, hay una gastronomía en tantos días. Es importante y curioso ver las distinciones que hacemos los periodistas a la hora de distinguir esas escapadas, ¿no?, por decirlo también de algún modo, cuando hay que viajar con el equipo. Siempre buscamos la gastronomía del lugar, ¿eh? Lalo, es que Amparo no lo sabe. No lo sabe. Y sobre todo la zona levantina. No la domina, no la domina. Yo domino otra zona, no voy a preguntar porque con Lalo siempre hay alguna sorpresa. Mejor me callo y vamos a seguir hablando, en este caso, del Barça, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese filial del Barcelona? Que si el Córdoba, como decía Lalo, quizás estaba sorprendiendo y siendo el equipo revelación, entre comillas, por decirlo también de algún modo, de esta categoría este año, el Barça, no sé yo si también está siendo el equipo revelación, pero todo lo contrario, porque esa zona baja de la tabla en la que se ha movido el filial del Barça no es la que le corresponde en principio. También es verdad que el primer equipo ha tirado de filial y se han notado esas bajas. Déjalo, yo al Barcelona déjalos todavía, un poquito más ahí atrás porque es un equipazo. Es un equipazo y da gusto verlo jugar. En cuanto a sorpresa me ha sorprendido más el Cartagena, por ejemplo, que esté en la zona de atrás, pero el Barça no, porque el Barça va a salir de ahí porque tiene un auténtico equipazo que lo estamos viendo que Pep cada vez está sacando a jugadores de ahí abajo, del filial y ojalá que no tengan la tarde. Yo apuesto a que el partido del viernes va a ser un partido muy bonito, un partido muy abierto, un partido de mucha jugada, de mucha llegada arriba y ojalá que no tenga su tarde el filial porque como la tengan nos pueden hacer muchos daños. También te digo que si el Córdoba hace lo que sabe hacer, yo creo que no va a tener ningún problema ni con el Barça ni con ningún equipo. Antonio, opinión sobre ese filial del Barcelona. Hombre, yo lo que digo es que el que le guste el fútbol y no vaya al viernes es porque no le gusta, porque con lo que están ofreciendo uno y otro equipo, el partido del viernes por la noche tiene que ser un espectáculo, pero un espectáculo de primera división. Pero de primera división, seguro. Porque, vamos a ver, a mí me sorprende lo del Barcelona, sí, porque prácticamente tiene los mismos del año pasado, al que le han quitado es a Tiago, tiene los mismos del año pasado, incluso han venido algunos, porque yo lo que decía a mediodía es, vendrá Cuenca, vendrá Dolofeu, que ya nos enfrentamos a él el año pasado y era un año más joven. O sea, que es que ver a esos jugadores aquí es un espectáculo, es un espectáculo. Y el Córdoba, que está ofreciendo el mismo juego, pues, primero, cuando se enfrentan dos equipos que los dos quieren el balón, es un verdadero partido. Porque si tú te enfrentas un equipo que lo quiere y otro que no lo quiere, no hay partido. O sea, que nosotros decíamos el año pasado, llegaba y decía, toma, como le vamos a dar el balón al contrario, yo lo que me voy a limitar a defenderme, y cuando la coja Richie, dale para adelante, ¿no? Y perderla enseguida, ¿no? No, no, si es que ahora quiero yo el balón, entonces, como el contrario no me va a presionar tanto, pues, entonces, posiblemente tenga más ocasiones. Ahora, también tengo que tener mucho cuidado porque el contrario es inteligente, quiere lo mismo que yo y sí tiene buenos pasadores. Que ese es el problema. Ahí es donde yo le temo. Pero ver fútbol, yo es que estoy ansioso por ver ese partido, porque tiene que ser un espectáculo. Y no hay nada más que ver una cosa. Yo no sé si vas a poner la clasificación. Sí, acopilación. La vas a poner, ¿no? Yo como me imagino que sí te la vas a poner. Como él se sabe el guión del programa ya. No, es que pasa una cosa. Que estando jugando mal y estando abajo, fíjate dónde están ya, ¿no? Sí. Y eso que han cogido el cambio de entrenador, que lo han notado mucho. Porque a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. El bajón que ha pegado el equipo con Eusebio, ¿no? Es que me ha sorprendido muchísimo. Y yo es que creo que ahí ha habido, no sé, mal de fondo, ¿no? Porque algunos entrenadores incluso se han ido, porque se han ido de la casa, porque han dicho, bueno, si se va Luis Enrique y yo no paso, y traen a otro, ¿cuándo voy a estar yo, no? Entonces, claro, eso no trae… Hay un trasfondo. Sí, hay un trasfondo en todo eso. Líderes a la 11ª jornada en la Liga Adelante. Alcorcón 1, Guadalajara 0, Sábadel 2, Salcollano 2, Barcelona B1, Nasti de Tarragona 0, Hércules de Alicante 1, Córdoba 0, Deportivo de la Coruña 3, Girona 2, Cartagena 1, Murcia 2, Villarreal B2, Celta de Vigo 3, Huesca 0, Elche 1, Jerez 0, Almería 1, Las Palmas 1, Valladolid 0, y Recreativo de Huelva 1, Numancia de Soria 1. Lídera en solitario, el Hércules de Alicante. El Almería le acompaña a los puestos de ascenso directo a 1ª división. El Córdoba abandona los puestos de playoff. Es noveno con 18 puntos. Cierran Cartagena, Girona, Huesca y Nasti de Tarragona. Estos son los emparejamientos para la próxima jornada. Guadalajara, Recreativo de Huelva, Alcoyano, Alcorcón, Nasti de Tarragona, Sabadell, Córdoba, Barcelona B, Girona, Hércules de Alicante, Murcia, Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo, Cartagena, Elche, Villarreal B, Almería, Huesca, Valladolid, Jerez y Numancia, Las Palmas. Pendientes de lo que ocurra en ese partido del próximo viernes por la noche, yo les decía antes que a las 9 cambiamos de día, cambiamos de horario, hay quien ya se está quejando, sabemos que no todo el mundo puede acudir el viernes por la noche al Arcángel, pero bueno, donde manda patrono, manda marinero, ¿no? ¿Cómo se suele decir? A nosotros nos lo va a decir, ¿no? A la radio sobre todo. ¿A ti qué te voy a contar, no, Lalo? A la cadena ser, la verdad que ese lema lo tiene muy asumido, pero nos tenemos a acostumbrarnos a los horarios, lo que manda el dinero, lo que manda la tele y si no también que se lo digan a los seguidores del Madrid esta semana en el Bernabéu que juegan a las 12. Exactamente. O sea que aquí nos tenemos que amoldar todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? O sea que no hay aquí ni pataleo ni nada porque es lo que hay. Es truntería, ¿no? Totalmente. Aquí además no podemos dar ni siquiera opción a que nos saquen la amarilla, ¿no? Sin protestar directamente y nada. Darse la vuelta y callar, nada más. En el resultado del Madrid yo no le pongo las pegas al Madrid, lo tienen peor los equipos chicos que están acostumbrados a jugar a las 12 de la mañana y que no veas tú ahora para buscar otras horas para jugar porque no quieren jugar ninguna de las 12. O sea que yo creo que eso lo tienen peor, ¿no? Eso lo tienen peor. En cuanto al mejor jugador del Córdoba teniendo en cuenta el último partido, ¿quién me diría? Y a ver, Lalo, empiezo contigo. Uf, el mejor jugador del otro día. Pues la verdad que no me quedaría con uno, me quedaría con varios, ¿no? En este caso, pero a lo mejor quizá con Javier Vaz, ¿no? Aunque sí es cierto que le falta lo que decía Antonio, ¿no? Un poquito más de profundidad en ese último pase, pero con Javier Vaz me quedaría. Con Javier Vaz. Apuntamos puntito para Javi. Antonio, en tu caso, ¿para quién va el punto? Hombre, yo, ya que ha dicho él que va en más de uno, Javier Vaz estuvo bien porque demostró que es capaz de jugar en el centro, jugar en banda, jugar de lateral y jugar donde le pongan y estuvo muy bien. Pero yo también destacaría el buen juego realizado por Gaspar, que está pasando una segunda juventud y está impresionante, está impresionante. Ha cogido con gana otra vez el sentirse futbolista, ¿eh? Bueno, el sentirse futbolista y además el sentirse líder, el sentirse como si fuera el hermano mayor de todos, porque ahí hay jugadores que, hombre, que tienen más o menos su edad, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, Tena, pues lo pegará y demás y eso, pero no toman, creo, esa responsabilidad de liderar algo que tiene Gaspar, más que nada porque está en su casa y porque, como todo el mundo que está al frente del cuadro técnico, son de la casa también, pues yo creo que eso todavía refuerza un poquito más y lo está haciendo de verdad, de verdad, de oro. Apuntamos también, entonces, a Gaspar y ya saben que al mejor jugador del Córdoba lo eligen ustedes y que al final de la temporada nosotros le daremos ese trofeo al jugador que ustedes hayan votado más durante toda la temporada del Córdoba Club de Fútbol y de Todo Deporte. Todo Deporte arroba ptvtelecom.com, esa es la dirección a la que tienen que enviar sus votos para el futbolista del Córdoba, que consideren que ha sido el mejor del último partido y, como siempre, ya saben, escriban algunas líneas explicando el por qué quieren que ese jugador sea considerado el mejor del partido. También pueden votar vía Facebook y también pueden hacerlo vía Twitter y ya aprovecho también para mandarle un saludo enorme al que creo yo que pronto tendría que estar aquí sentado como periodista porque lo lleva como vocación y me gustaría tenerlo aquí un día, que es Carlos, que se conoce como Canal Blanco y Verde en Twitter y que informa, más que informa y además nos mantiene informado incluso la prensa. Así que, Carlos, un beso enorme, un abrazo y espero que te sientas aquí junto a Lalo y que Lalo está diciendo sí, 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 junto a Lalo y a Antonio. Y ya saben, ahora le ofrecemos el mejor jugador del Córdoba que, según ustedes, es el siguiente. Bodegas El Gallo patrocina al mejor jugador de la jornada. Fernández, ese ha sido el jugador que ha tenido más votos por parte de la audiencia de Todo Deporte. No sé si también estaréis de acuerdo en que le damos el puntito o no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Está trabajando fenomenal, mira que le ha costado trabajo llegar ahí. Tú sabes cuál es el lema de Fernández. ¿Cuál? Que se los come. Es que eso fue una consecuencia de una entrevista que le hice el año pasado. Sí. Pero estando en el B, estando en el B. Y le dije, digo, bueno, imagínate que se equivoca Lucas Alcaraz y le da por llamarte y sales a jugar. ¿Qué pasaría? Y dice, que me los como. Se quedó la frase. Se ha quedado como lema para toda la cantera. Estupendo, pues nos vamos a quedar nosotros también con ese lema. Luis Fernández, en el partido de Copa del Rey, allí en Riazor, se consagró como un futbolista muy, muy, muy válido. Aunque ya lo había demostrado en el B y en las categorías inferiores, pero ya ese momento fue un punto y seguido a toque para estar con el primer equipo de todas, todas. Antonio, además tú tienes que estar especialmente contento este año porque esa cantera a la que tú has defendido a capa y espada… No digas he defendido, sigo defendiendo, sigo defendiendo. Y sigas defendiendo, por supuesto. Es que el otro día éramos nueve ya allí, ¿eh? O sea, que teníamos nueve allí en la expedición que hemos tenido, hemos tenido a nueve. O sea, que no son dos ni tres. Y además ya no solo son los nueve, sino que nueve y tú coges y empiezas que Fernández lateral derecho, que Fuentes lateral izquierdo, que tienes a Gaspaques también, que está Javier Vaz. Y seguimos teniendo ahí jugadores que están en la puerta porque están pidiendo… Salió Fede Vico, tenemos a Bernardo que está ahí en la puerta, que tenemos a Ismael, tenemos a Fran Cruz y, bueno, y si me dices Carlos Martínez. Y es que con eso decía, antes con Lalo, a micrófono cerrado hablábamos, es que parece que el fondo de armario… Exactamente. Que no, que el fondo de armario Paco sabe lo que tiene y si no verás como mañana está en las gradas a las doce de la mañana ahí en la ciudad deportiva para verlos a todos. Y tomar buena nota de ellos, si es que es lo que tenemos. Si es que eso es lo que nos va a sacar. Esperemos que ese fondo de armario que antes, verdad, que Lalo lo comentaba, sí que esté ahí, que podamos tirar de él porque la temporada es muy larga y todos sabemos que otra cosa que suele conllevar el mes de mayo, aparte de esos nervios y no se han conseguido los puntos que se esperaban, son también esas lesiones que van apareciendo de manera prácticamente continua. Cuando no se lesiona uno, se lesiona otro y es cuando hay que tirar de, bueno, pues en este caso de cantera, ¿no? Y decir, oye, nosotros venimos pisando fuerte y también queremos una oportunidad. Cuando llegue ese momento es que ya han debutado mucho. Es que si tú pides ahora a Carlos Martínez que juegue, es que no le resulta raro. Es que no le resulta raro. Entonces, eso es lo importante. El problema lo tienes cuando tú dices, bueno, cuando más complicado lo tengo es cuando tengo que darle la oportunidad al chaval. Darle la oportunidad al chaval antes y que cuando tenga que salir ya complicado ya lleve una experiencia que es lo que necesita en ese momento, ¿no? Y yo sí lo digo y lo mantengo. No podemos sacar ocho del B, pero uno no se nota y si son dos tampoco. Y si no a las pruebas me remito. He empezado por jugar Fuentes y fíjate cuántos llevamos ya, ¿no? Que son titulares. O sea, que el otro día te he nombrado titulares que jugó Fernández Fuentes, Gaspar, Javier Vaz, ¿estamos? Titulares. ¿Qué más queremos? Hombre, poquito a poco, ¿no? Nos vamos a sacar los ocho en un año. De golpe. Hombre, es que y los que vienen empujando, ¿eh? Porque estamos hablando de la portería. Estamos hablando de la portería y ojito, ojito con Antonio Sillero en el momento que le den una oportunidad. Verá, que no se duerman, ¿eh? Que no se duerman, que como salga Sillero ya veremos. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es la perla ahora mismo de lo de ahí atrás, ¿eh? Viene... No, es que hay montones de perlas, claro. Montones de perlas. Es que a lo mejor la liebre va a saltar donde menos lo esperamos. Donde menos te esperas se va a saltar la liebre. Mientras salte y salte bien, bienvenido sea también, ¿no? No, pero si es que sí coges... Mira... Ese es otro lema. Mira, Antonio, te he dado yo otro lema también para la cantera. Sí, no te preocupes. Que ahora tú coges y... Mira, yo veía que no es normal, como iba este año, la trayectoria del juvenil, ¿no? Ayer contra el Seneca, en un partido donde cuando hay un derbi no hay favorito, pues 3-0. Bueno, pues me hubiera gustado que vierais el gol que metió Álvaro. Un chavalito que viene ahí apuntando, que todavía no, porque a lo mejor hay algunos que maduran antes que otros, ¿no? Pero es que yo es que pienso que en el Córdoba ahora mismo, lo dije el año pasado, y además me lo ratificaron los técnicos. De medio campo para atrás tenemos jugadores para 7 años de sobra. Y que dentro de 3-4 años, que sean todos de Córdoba. Y es que para eso lo único que tenemos que tener es mantener a Paco. Si os parece ya, para cerrar esta parte del Córdoba Club de Fútbol, me gustaría también saber vuestra opinión sobre quién se va a llevar el pichichi este año. Porque comentábamos que Charles quizá ahora vaya a tener cierto descanso, que hace falta ese gol también en la delantera del Córdoba, ya no solamente por parte de este futbolista, sino porque cualquier gol que se aporte, por supuesto, va a ser bueno. ¿Os atreveréis a tirar a la piscina y a decirme el nombre del futuro pichichi del Córdoba? Yo creo que va a ser Charles otra vez este año. Charles, apostamos por Charles. Sí, yo creo que sí. Va a tener su descanso, va a tener que beber partidos muchas veces, alguna vez que otra vez del banquillo. Pero yo creo que va a ser Charles el máximo goleador del Córdoba. Antonio, en tu caso, ¿por qué no apuesta? Porque yo creo que va a estar muy repartido. Porque indudablemente puede que sea Charles el que más olfato tenga. Pero esto de los goleadores va por racha y yo estoy esperando que Patiño coja la suya, ¿no? Porque es un jugador que no da un balón por perdido, que está ahí, que está peleando y está adaptándose todavía. Y yo tengo mucha fe puesta en él y, por supuesto, usted me dice de Pepe Díaz, a ese no se lo ha tenido que olvidar marcar goles. Y después hay otro jugador que en el momento que él se suelte, se suelte, porque yo también me gusta hablar mucho con él. Y ayer era uno de los días que esto, que es Borja. Borja es un goleador también bueno. Lo que pasa es que lo que no puede ser es querer meterte con el balón dentro de la portería y salir a hombros. No, muchachos, que también hay que marcar los goles de fuera. Y eso es lo que le falta al Córdoba. Porque yo comentaba hoy con Reyes que, yo no sé vosotros cómo lo veréis, pero es que el Córdoba no tira de fuera del área. Y así es muy difícil marcar goles. Tiene jugadores que pueden hacerlo, ¿eh? Tiene muchos jugadores que el Córdoba puede hacerlo. Que si tienen algunos. Yo decía, oye, a ver si han visto el gol de Dani Alves y se le ocurre a Fernández también tirar, ¿no? Porque es que... Fernández, Javier Vaz puede tirar principalmente. Bueno, Javier Vaz, Javier Vaz, es que yo ya más no le puedo pinchar. Yo ya no le pincho más. Borja, el propio Borja, sí. Hay jugadores que... No, no, hay jugadores que tienen una pegada impresionante desde fuera. Y lo que pasa es que no lo practican. Y otro jugador que también tiene buena pegada es López Silva. ¿Vamos? Lo que pasa, mira, como no marcas es no tirando. Eso es seguro. Y además los entrenadores, lo mismo que dicen, los entrenadores cogen unos rebotes tremendos cuando le sacan una tarjeta absurda. Pero cuando tú tiras, muy pocos entrenadores te van a llamar la atención por tirar. Lo más que te pueden decir es ponerte algún pero por decir, mira, has tirado fenomenal, pero tenía al compañero completamente solo. Pero la opción de tirar, eso no te va a reñir nadie. Esperemos que estén tomando también nota de todo esto y que pronto podamos celebrar también goles, como ellos decían, ya no solamente en esa área, sino también desde fuera. Y nada, que nos apuntamos a todos los goles que puedan llegar por parte del Córdoba Club de Fútbol. Pero de momento tenemos Pichichi. Vamos a ver quién en esta ocasión va ostentando ese título de Pichichi de la temporada. A ver si repite el del año pasado o por el contrario. Tenemos que cambiar la foto. Vamos a ver quién de momento lo tiene. Boca de Patrocina al Máximo Goleador Con eso nos vamos a quedar. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de información del Córdoba, pero yo antes tengo, por supuesto, que despedir a nuestros dos invitados. Lalo, un verdadero placer de verdad tenerte. Espero que repita. Hola, Missy, que ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que tienes las puertas abiertas, que puedes volver cuando aquí hará. Y Antonio, ¿a ti qué te voy a decir? Si ya sabes que ahora se tiene que dividir porque tiene otra casa, que es el Córdoba Club de Fútbol, y aparte su casa de PTV. Pero yo creo que por antigüedad, Antonio, tendremos un poquito más de cariño aunque sea, ¿no? Hombre, espérate, perdona. Yo en el Córdoba Club de Fútbol estaba ya hace 40 años, o sea que... Bueno, ¿qué va a querer más el Córdoba que a nosotros? No, 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 no. Yo quiero al deporte y a esta casa por encima de todo. Lo que pasa es que crees que ibas a decir que tenía otra casa, ¿no? También hay que tener en cuenta que tengo que repartir el cariño con E-Radio. También, también, por supuesto que sí. Y si puestos a casa, pues a mí no se me olvida tampoco la Cadena Ser, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, tengo que decirle que a nuestros compañeros, ya saben que pueden seguir con ellos también la información deportiva. Con Lalo, por supuesto, en Cadena Ser y con Antonio, en este caso, con E-Radio, que yo no lo he dicho en todo el programa, pero porque se me había pasado, por supuesto. Ya saben que esperemos también que a Lalo esos problemas que tiene para entrar a los estadios y retransmitir se terminen. Todos, todos, no solo Lalo, sino todos los compañeros. En este caso, Lalo, porque al que le ha tocado venir, pero bueno, hacemos extensivo, por supuesto, el problema para todos esos compañeros como Antonio David, José Alba, y bueno, la lista es prácticamente casi interminable de compañeros que se dedican a la información. Cuando sale, está muy libre. Sí, este año están haciendo distintas sus viajes. Amparo, ya te enseñaremos alguna mesa, en la falta Lalo, pero está su compañero, José Antonio Alba, ya te enseñaremos algunas mesas para que veas cómo se ponen, ¿eh? Para que veas cómo se ponen. Es que a Antonio no le gusta comer nada. Nada, no, a ninguno. Si ese es el problema, que ninguno de mis compañeros come cuando va a trabajar, ninguno se divierte y ninguno visita ciudades. No, cuando vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar, comemos poquito. Sí, bueno, vamos a dejarlo aquí, Antonio, que... Vamos a dejarlo, ya está. No iba a decir una cosa, pero no me voy a callar. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Y lo he dicho, ya saben que pueden seguir también la información deportiva, aparte de con nosotros, con estos dos grandes profesionales del mundo de la comunicación y especialmente de la información deportiva. Y nosotros continuamos también con información deportiva, pero en este caso de Júpul Sala Femenino, donde este fin de semana se ha dado la cara de la moneda. Y es que si el Córdoba no conseguía traerse a esos puntos jugando contra el Hércules en Alicante, sí que han hecho todo lo contrario a las chicas del Caja Sur Deportivo Córdoba, que se han desplazado hasta Elche. Ellas jugaban también este pasado fin de semana y han conseguido una importante goleada, con lo cual siguen siendo líderes de su categoría y con muchísimas ganas de que las cosas continúen saliéndole tan bien como este fin de semana. Vemos la crónica de lo que ocurría. El Caja Sur ha sumado tres nuevos puntos, haciendo valer su efectividad de cara a la portería en la segunda parte, donde llegaron los cinco tantos cordobeses. En la primera mitad, las dos guardametas, Vanessa y Catiel, se encargaron de que sus porterías quedaran a cero, con espectaculares paradas. El Femen avisaba primero cuando apenas transcurridos 22 segundos de juego, Wiki enviaba al larguero su disparo desde el segundo palo. Luego fue el Caja Sur el que dispuso de tres buenas ocasiones en los pies de Dani, de Fátima y de Amelia, que van y desbarataría. Mediada la primera parte, ambos equipos intercambiaban ocasiones en un toma y daca constante entre ambas porterías. Miriam enganchaba de volea en el segundo palo y hacía lucirse a Katy, que volaba para enviar a córner. En una buena salida de presión del Caja Sur, Laura Bestué habilitaba a Amelia por banda, cuyo disparo al segundo palo interceptaba la defensa. Al contraataque, Sofía se marchaba por una banda y su balón doblado a la salida de Katy lo despejaba a Amelia bajo palos. Issa recibió un balón de espalda a la portería, controlaba y su disparo por alto lo interceptaba de nuevo Vanessa. El disparo cruzado por debajo de Vero lo despejaba a Katy con el balón tras hacer la cruz ante la jugadora ilicitana. A falta de 1'33 para el descanso, era Vanela que se lucía por dos veces en la misma jugada, primero a disparo de Dani y luego a disparo de Beita, que recogía el rechace de la guardameta en boca de gol. En la segunda parte el Caja Sur hizo valer su efectividad y a los cuatro minutos se adelantaba. Dani enviaba un potente disparo desde la frontal del área al larguero. El rechace lo recogía Noe, cuyo disparo desviaba a Mónica, portera del Femesala en la segunda parte, y Dani atenta terminaba por enviar el balón al fondo de la red. Katy volvía a escena mirando las esperanzas locales en un 2 contra 1 ante Geiza y Miriam. Y de lo que podía haber sido el empate a 1, se pasó al 0 a 2 en una buena contra en la que Issa recibía por banda y doblaba el pase del centro del área por donde Amelia desde el segundo palo aparecía para rematar. El equipo de Maravillas Sansano se veía obligado a arriesgar atacando de 5 con Sofía y el Caja Sur terminaba por finiquitar el partido. Dos recuperaciones en la defensa de 5 de Ima Sojo y también de Dani terminaban con sendos disparos desde cancha propia ante la portería desguarnecida del Femes y ponía un franco 0 a 4 en el marcador. Issa terminaba de rematar el marcador haciendo el definitivo 0 a 5 al rematar desde el borde del área al pase de Dani, que en su presión ante Miriam robaba el balón. El trabajo de las chicas del Caja Sur Deportivo Córdoba sí que está teniendo su recompensa y prueba de ello es que de momento el equipo continúa liderando la categoría. Y nosotros esta semana hemos querido conocer mejor también a una de sus protagonistas, concretamente a Amelia. La jugadora pasa su primera temporada formando parte del equipo cordobés y dice que se encuentra en la que considera su verdadera casa. Llegó aquí también donde ya sabía que las cosas iban a ser entre comillas sencillas porque tenía bastantes amigas en la plantilla. No se arrepiente de haber llegado a las filas del club cordobés y cree que puede conseguir bastantes títulos con el que de momento es su club. Pues la verdad que es mejor de lo que esperaba, no esperaba todo esto que me está pasando ahora porque yo vine aquí con la ilusión de conseguir algo importante, de debutar en División Donor, aunque ya lo había hecho un año allí, pero quería otro objetivo y creo que venía en el momento correcto. La verdad que sí, va bastante bien, la semana pasada perdimos, pero pensamos que es mejor ahora que más adelante. También nos viene bien para estar con los pies en la tierra, pero de momento tenemos buenas sensaciones y esperamos conseguir algo importante. No sé, a mí el Cajasú me aporta muchísimas cosas. Yo no sé lo que aportaré, pero yo creo que sacrificio y coraje y fuerza seguro que sí, y muchísimas ganas e ilusión. Porque vengo con muchas ganas y sobre todo eso y después el Cajasú a mí me aporta todo, todo lo deportivo me lo aporta el Cajasú. Pues creo que soy una jugadora que se adapta a todas las posiciones, con mucha fuerza, mucho coraje, que lucha por los colores del equipo y no sé, también algo de técnica y esas cosas. Siempre he contado con bastantes minutos los equipos que he encontrado. Pues la verdad que llevo muchos años jugando a fútbol sala desde muy chiquitita y cuando era infantil ya crearon un equipo en Cádiz femenino y siempre hemos tenido un bloque de la misma edad. Entonces pues tengo aquí compañeras con las que he compartido ya vestuario y eso. Y la verdad que ha sido progresivo, he tenido entrenadores que también me han aportado muchísimo y me han ayudado a evolucionar. Hombre, pienso que deberían de venir más gente a apoyarnos y eso para contar con su confianza. Y por lo menos ya tenemos dos aficionados más, que son mis padres, que no se pierden ningún partido. Pues nada, que el comienzo de temporada está siendo bueno, ha habido partidos de diferentes formas, ha habido partidos que han sido tranquilos, otros que han sido de muchísima tensión, como por ejemplo contra Urense allí en su casa. Pienso que ese partido fue de muchísima tensión y salimos súper contentas. Y después creo que estamos evolucionando y estamos viendo partidos, partidos y estamos muy bien, pienso yo. Lo mejor, pues el equipo, o sea las compañeras, la categoría y lo que estoy aprendiendo dentro del Caja Sur. Lo peor, está lejos de mi familia. Pues pienso que en la zona alta siempre como favorito está el Urense y el Fusi creo que están haciendo un buen comienzo de temporada. Y después como sorpresa el Yuronela, que fue el que nos ganó en casa aquí. Pienso que ese es rival a tener en cuenta y está demostrando lo que realmente vale. Y después, como para descender, pues pienso que Zaragoza y Majada Onda son los rivales así más flojillos. Pero bueno, creo que Zaragoza al final no seguirá su objetivo, pero pienso que Majada Onda es un claro favorito. Y después de conocer un poquito mejor a Amelia y de hablar de fútbol sala femenino, vamos a seguir hablando de femenino en el deporte, pero en este caso en el mundo de las motos. Se encuentra con nosotros en directo Luis Castro y además viene muy bien acompañado. Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Y vienes con dos súper chicas que además, vamos, si las chicas de fútbol sala femenino lideran su deporte, madre mía lo que están consiguiendo es ya. Buenas noches, Victoria. Y buenas noches, Andrea, a ti también. Que además Andrea es la primera vez que nos visita en directo. Victoria, si tiene ya alguna que otra experiencia aquí, pero en tu caso, muchísimas gracias también por atendernos, que es la primera vez que vienes con nosotros. Y ahora te va a tocar también a ti explicar cómo te encuentras con el equipo. Pero si te parece, empezamos hablando con Luis, ¿de acuerdo? Luis, me gustaría que hiciese un resumen de esta temporada, de este año, que comenzó con bastantes dificultades, sobre todo económicas. De hecho, viniste aquí a contarnos cómo estaba el equipo en ese sentido. Cuéntanos qué expectativas se han cumplido, cuáles no, cuáles también han sido esos problemas con los que habéis encontrado. Y qué resumen puede hacer de esta temporada. Bueno, aunque tuvimos que dejarme un día de resistencia por la falta de apoyo económico, creo que hemos cumplido más que con creces el trabajo que veníamos a hacer a Andaluz. Y después también hemos podido hacer un proyecto a mitad en el Campeonato de Europa con Miguel Aranda, donde ha hecho dos vueltas rápidas, ha estado siempre en cabeza. Y bueno, aunque nos ha faltado un poquito para las últimas carreras, pero yo creo que está más que bien. Con las chicas del equipo solamente puedo estar más que contento, porque han salvado todas las dificultades, sobre todo en el caso de Victoria, que empezó con una lesión, dos roturas. Y en la única carrera donde ha tenido todas las armas más o menos a favor, que ha sido en Guadix, ha estado luchando por el podio hasta la última vuelta. Y suspendieron la carrera por la que hay otro participante, pero estuvo siempre ahí dando la cara. Cuarta posición en parrilla. Más que bien, recordemos que en ese campeonato hay gente que tiene experiencia a nivel internacional, como a un brasileño, otro piloto de Málaga que también ha hecho el Campeonato de Europa. O sea, que más que bien. Y a Andrea solamente se le puede poner un sobresaliente en su nota. ¿Solamente? Solamente porque es impresionante la progresión que ha tenido, incluso luchando por el podio en la carrera de Jerez, siendo su primera temporada en motos grandes. El año pasado empezó con pequeñas motos. Y bueno, queda una cita, la de Jerez, donde esperemos que las dos de nuevo luchen por las primeras posiciones. Y también estamos jugando un campeonato con el valor seguro del equipo, que lleva cinco campeonatos en seis años, que es Manu Gómez, el gaditano, donde ahora mismo está a solo 12 puntos del campeonato, quedan dos mangas. Todavía tiene opciones matemáticas de ser campeón y bueno, el subcampeonato prácticamente lo tiene asegurado. Y siempre, como todo el año, hace un grandísimo trabajo, aunque este año la categoría reina en mil está luchando a tope. Y esperamos que este fin de semana en Jerez se cumplan los objetivos nuestros, que es, como siempre, intentar ganar. Muy positivo entonces el año, ¿no? Sí, bastante. De hecho, esto nos da fuerzas para el año que viene retomar las competiciones a nivel internacional. Tenemos varios proyectos para el equipo. Y personalmente hablando, pues, Andrea, nuestro objetivo es que siga aprendiendo en la misma categoría, en la Copa MH125. Y con Victoria sí queremos ya empezar a hacer cosas más importantes, queremos empezar a salir a nivel nacional. Tenemos un par de cosas en bien Moto3, que es la nueva categoría en el Mundial, o bien en la Copa Cagua 600. Y bueno, estamos perfilando lo que puede ser la próxima temporada y ya digo, con los objetivos según también, por supuesto, el tema económico. Victoria, a ti no se te resiste nada. Has pasado por enfermedades, por lesiones, por problemas con la moto y, sin embargo, sigues dando que hablar, sigues estando ahí. Y, como dice Luis, todavía con, bueno, pues, pensando ya en cosas todavía mejores, si es que eso es posible, de las que has conseguido hasta ahora. Sí, la verdad es que nunca tiro la toalla. Siempre intento mejorar todo lo posible. Y, incluso, este fin de semana he tenido carrera y en la última vuelta rompí motor con una pit-bike y entré a pie empujando la moto. La verdad es que no tiro la toalla. Siempre intento luchar por lo que quiero y el objetivo de cara al año que viene, pues, tener una categoría nueva y acceder a un campeonato más competitivo que el andaluz. ¿Con qué te quedas de esta temporada? Pues, la verdad es que me quedo con todas las experiencias de todas las carreras, porque ha sido bonito, la verdad. Aunque las primeras carreras corrí lesionadas, pero cogí bastantes puntos. Y eso me hace que estés en una sexta posición en el campeonato. Y también... Quinta, no te quites una posición que es difícil. Bueno, quinta, quinta, quinta. Y, nada, también la experiencia que me quedo bonita, bonita. Quinta, Guadí, hace tres fines de semana que estuve luchando por el podio. Y éramos un grupo de diez pilotos que uno estaba primero, el otro estaba último. Y, al final, una caída del primer piloto hizo que parara la carrera y finalicé quinta. Pero muy contenta, la verdad. Natalia, también el respeto de tus compañeros, porque ya decir Victoria Alcalá es decir, oye, tenemos que tener cuidado que cabe por dónde sale. La verdad es que en la primera carrera, pues, como corrí lesionada y eso, pues, no me tenía muy en cuenta. Y ahora sabe que él está... Que tengan cuidado. Y ya, sí... Vamos, que... Que ya sí hay que tener cuidado contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya se olvidó todo lo malo y ahora pensar en esa temporada que viene, que para ti supongo que también va a ser importante, ¿no? Sobre todo por ese salto de calidad, que también Luis nos ha dicho que, bueno, oye, que tienen en ti puestos también las miras. O sea, no sé yo si eso también añade presión en tu caso, o por el contrario crees que puedes dar la talla como lo has estado haciendo hasta ahora. Sí, la verdad que el objetivo de cara al año que viene es que tenemos dos o tres proyectos. Y también ayudando temas económicos, también tenemos que buscar muchos patrocinadores y tal, porque si no, entonces no podemos hacer nada. Con respecto a cuando empezó la temporada, pues bueno, era la chica que llegaba. El año pasado solamente pudo hacer un par de competiciones por las lesiones y enfermedades, pero era la chica que la había hecho muy bien en categorías inferiores, había sido campeón de Andalucía, la había ganado a todos los chicos, pero bueno, todavía le quedaba por demostrar en categorías grandes. Además empezó con la lesión, donde lo único que podía hacer es terminar la carrera, pero ya a partir de la segunda carrera ya asomó por los puestos de cabeza y en Guadí dejó perplejos a más de uno, porque la verdad que todos estamos hablando de chicos entre 70 y 80 kilos, bastante fuertes, y cuando la ven a ella, que aunque se prepara mucho, pues no deja ser una chica menudita, pues la verdad que dejó a todos locos, porque además Guadí es un circuito súper exigente físicamente y que luchó hasta la última vuelta por esta delante y eso es muy importante. Por eso el año que viene ya la gente va a tener en cuenta un poquito más todavía si cabe a Victoria, ¿verdad que sí Luis? Sí, sobre todo ahora mismo estamos centrados, importantísimo la última carrera, nos jugamos un puesto entre los cinco mejores, incluso... ¿Es el objetivo principal que también tenéis vosotros ahora mismo? Sin perder de vista que todavía puede ser tercera, que sería ya lo máximo, pero bueno, nuestro objetivo real es quedar entre los cinco primeros, que la primera temporada completa y a pesar de las lesiones estaría muy bien y ya en cuanto acabe el próximo domingo la carrera, pensar en el año que viene, ya digo, tenemos dos o tres cosas muy importantes y esperar que salgan y disfrutar una temporada completa y con buen entrenamiento, que la última temporada es por desgracia con el tema presupuesto y con todos los campeonatos que hemos llevado para Victoria no ha sido posible. Exactamente, no se ha podido disfrutar al 100% también de su pilotaje. Exactamente. Andrea, coméntanos cuál ha sido tu experiencia también con el equipo, cuál está siendo y bueno, cuéntanos también lo mejor y lo peor de subirse a una moto y de estar ahí también luchando. Bueno, yo siempre había soñado poder correr en un campeonato y la verdad que ha sido la primera temporada y me he estado dando cuenta de lo difícil que es esto, que no parece, no es ni mucho menos como parece y también que es muy importante el apoyo de patrocinadores, es algo que estamos trabajando ya para el año que viene y bueno, he tenido momentos buenos y momentos malos, pero el mejor con el que me quedo es la carrera de Jerez, porque fue una carrera que la moto no dio un problema en todo el fin de semana, yo también estaba bien y entonces la suma de las dos cosas hizo que todo el fin de semana fuera bastante bien y me sintiera bastante bien. Después había momentos malos como la primera carrera que tuve una caída por no poder esquivar la caída de otro piloto y estuve lesionada y en la última carrera de Guadix volví a caer en la misma curva, pero bueno, de todo eso se aprende y el afán de superación hace que quiera cada vez más. Eso es un rasgo característico de las dos, ese afán de superación, porque cada una con diferentes problemas están demostrando que tienen ganas de estar ahí, Luis, yo creo que eso es importantísimo, ¿no?, como base. Yo creo que más que un rasgo de allá, yo creo que es de todo el equipo, de todos los pilotos, mecánicos, equipo, porque intentamos siempre levantar cosas que parecen imposibles y allá lo están consiguiendo con Cres, o sea, lo que ha hecho Victoria, creo que sobra las palabras, pero lo que está haciendo Andrea su primera temporada y sobre todo el carrerón que se marcó en Jerez, lástima que algunas caídas la ha mermado poder mejorar resultados, sobre todo esta última carrera de Guadix teníamos unos entrenos previos para luchar por el podio, venía de la carrera de Jerez, pero la caída del viernes ya le mermó un poco la confianza y el físico porque se fastidió un poco la muñeca, pero yo creo que en Jerez es su circuito talismán donde ha demostrado que puede estar y sobre todo le falta, tiene talento más que de sobra, pero le falta creérselo y eso solamente es con competiciones y poder entrenar y bueno, este mismo fin de semana Andrea ha estado luchando por el podio y Victoria ha ganado, en una carrera que no era oficial ni era ningún campeonato, pero eso siempre da moral para los campeonatos oficiales poder demostrar que se puede estar arriba y ahí las vemos tanto a Victoria antes como ahora a Andrea en el circuito de Jerez y que van, vamos, que si no dices que son una chica o que son principiantes, parece todos unos pilotos profesionales de MotoGP porque la verdad que van rapidísimas las dos. Andrea ya has comentado que tiene su dificultad, esto del mundo del motor, que quizá desde fuera parece que es más fácil, es decir, bueno, es conducir una moto del fin y al cabo, sin embargo no es así, tú misma lo has comentado, ¿qué esperas para la temporada que viene? Porque después de que te haya puesto Luis un sobresaliente, yo no sé si se puede aspirar a algo más, matrícula de honor, ¿no? Hombre, por supuesto que espero aspirar a más, pero sobre todo poder aplicar todo lo que he aprendido en esta temporada y que me acompañe también un poco la suerte y poder demostrar que puedo estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Esperemos que las cosas vayan muy bien la temporada que viene. Luis, me gustaría tener un poquito más de tiempo para hablar contigo, así que yo te emplazo a otro programa de Todo Deporte, aparte de con ellas, pues ya para hablar un poquito también contigo sobre qué podemos esperar del equipo la próxima temporada y sobre todo para hablar de esos problemas económicos que esperamos que se solucionen y que hagan que, como tú decías, que Victoria pueda brillar con luz propia, que Andrea también y que todo el equipo, porque al fin y al cabo es lo que todos buscamos con este equipo, que también es el nuestro en motos. Perfecto, pues muchísimas gracias como siempre por vuestro apoyo. A vosotros y a vosotras chicas, muchísima suerte, gracias de verdad por haber estado con nosotros y lo dicho, espero que la temporada que viene también volváis vosotras para hablar más rato y sobre todo también para hablar de muchísimas victorias por parte de las dos, ¿de acuerdo? Gracias a ti. Gracias a vosotras. A continuación les vamos a ofrecer uno de los vídeos que hemos preparado durante esta semana. Hemos estado en uno de los entrenamientos del campeón del mundo de kickboxing, concretamente de Crespo, y con esa imagen y la entrevista que nosotros le hemos realizado, les vamos a dejar. Enseguida regresamos porque continuamos hablando de deporte en esta noche. Bueno, soy José Carlos Crespo, soy campeón del mundo profesional de kickboxing. Pues esto para mí es lo más grande que me ha podido pasar. Llevo toda mi vida esperando este momento y la verdad que estoy muy contento porque es lo mejor que me ha podido pasar en este deporte y en mi vida. Diariamente entreno cuatro horas. Entrenarías dos por la mañana y dos por la tarde. Tienes que dedicar todo tu tiempo para conseguir algo en este deporte, porque la verdad es muy duro. Pues el campeonato se presentó a día de azartos y la verdad físicamente me encontré muy bien gracias a la preparación que hicimos con mi entrenador, Carlos Repiso. Y la verdad que me encontré muy bien en todos los azartos, pude rendir el máximo de mí y muy contento de esta victoria. Pues bueno, espero que sea un gran éxito. Estamos preparando ya el gran día, esa gran batalla. Nos enfrentaremos a un dominicano. Y bueno, yo la verdad espero que sea un gran éxito porque la verdad que hay muchos competidores de los más grandes del mundo que lucharán en esa velada. Y lo más bonito de todo es que somos todos locales. Y gracias a Dios estamos aquí en lo más alto y tenemos que demostrarlo aquí en nuestra ciudad. Y que toda la gente de aquí, de nuestra ciudad y de todos los sitios de España nos acompañe a este gran evento. Hay que ir a esa velada porque en este caso todos los deportistas cordobeses, como ya han dicho Crespo, están en la gala. Tenemos por primera vez dos campeones mundiales, uno campeón del mundo y Showtime. Y en este caso José Carlos Crespo Chica, que tiene su cinturón recién ganado. Y creo que al igual que ellos luchan por la ciudad cordobés y se llevan los colores por bandera, creo que ese gran día debe estar todo su público cordobés apoyándolo. Y por supuesto, ellos van a demostrar que estamos a la altura de otros grandes países. Ya lo han demostrado y ahora tenemos que conseguir que la afición nos siga y que la afición nos apoye. Bueno, Crespo es uno de los combates de fondo, ya que como hemos dicho antes, está recién coronado campeón mundial y el combate estrella lo realizará Javier Hernández Navarro, el tigre de Villarrubia, que es compañero de Crespo y que a su vez es el único español de la historia que ha conseguido ganar un cinturón del mundo y Showtime. Y lo tendremos aquí por primera vez en Córdoba. Y también les ofrecemos a continuación las imágenes y también la información sobre otro campeonato que se celebraba este fin de semana, pero en este caso de Doma Clásica. Vamos a ver este vídeo y también regresamos en tan solo dos minutitos. Este fin de semana se ha celebrado en el Club Hípico de Córdoba el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica. Un certamen en el que se impuso el cordobés José Alejandro Alcaide con la monta de Natural Gras Guapo. Alcaide viene de alzarse con el Campeonato de España de Doma Clásica de Caballos Jóvenes celebrado en Almería. La medalla de plata fue para Rodolfo Ares y el bronce para José Ignacio López. El Campeonato Andaluz disputado en Córdoba ha sido el que ha logrado congregar a más participantes de las 20 ediciones ya celebradas. El Campeonato Andaluz 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 Gracias por ver el video. Nos marchamos por hoy. Hasta aquí la información deportiva. Ya saben que nosotros regresamos el próximo viernes para ofrecerle la previa de todas las citas del próximo fin de semana. No nos vayan a fallar, por favor. Y ya saben, el deporte es vida. Por lo tanto, vivan. Hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal!